40 millones se preparaban para 90 minutos de camino a la gloria. Pero la selección argentina no pudo coronarse campeona este domingo. Con un gol en la prórroga, Alemania venció a los albicelestes 1-0 y se alzó con la Copa del Mundo. Los germanos eran favoritos, pero Argentina le jugó una final de igual a igual, aunque no pudo concretar las situaciones de gol que tuvo en el partido. Pese a que fue premiado con el Balón de Oro del torneo, el astro Lionel Messi no pudo cumplir su sueño de ser campeón con la selección en el tercer mundial que disputa. Los hinchas en Buenos Aires estaban devastados. Estuvieron tan cerca de concretar la hazaña en casa de su mayor rival futbolístico Brasil que la derrota les dejó con el ánimo por el piso. Tuve muchas jugadas claramente que eran goles en todos lados, pero no se dio y es en vano seguir hablando porque ya está, ya perdimos. La lágrima que estoy largando es porque lamentablemente no pudimos ganar, pero bueno, el corazón ya me dice que somos campeones. Pero al contrario de lo que podría esperarse, después del partido hubo aplausos. En el emblemático obelisco de la capital, miles de hinchas acudieron a festejar el subcampeonato. Muchos de quienes no apostaban al seleccionado de Sabela antes de comenzar el Mundial, ahora sienten orgullo por su actuación. Con música y festejos, aplauden al equipo que llegó hasta donde nunca imaginaron que llegaría.